¡Buenas noches, Universo! Un científico mexicano, ingresado de la UVM, Felipe Medina, hizo un viaje al espacio. ¿Qué? Y entró en contacto con extraterrestres. Y nosotros les traemos una entrevista exclusiva con él para que nos cuente su enriquecedora experiencia en el espacio sideral. Hola, Felipe, gracias por la entrevista. Cuéntanos, ¿cómo te fue en ese viaje interestelar? Cuando me arrestaron los extraterrestres y cuando yo fui para allá, pues, la verdad, la primera experiencia que tuve fue que me cagué en el camino, la verdad, ¿no? Porque como yo no sabía que para allá no había baños, pues, me fui en Greña, la verdad, me fui en Greña y... Perdón, perdón, vamos a explicar aquí el término en Greña es un término muy científico que usan en el espacio para decir que se fueron a RISE. O sea, sin calzones. Bueno, y viajar a la velocidad de la luz debe de ser sorprendente y aterrador. O sea, que yo creo que un poquito, pero sí te cagas. Bien lo decía Albert Einstein. El universo es un pañal. Eso nunca dijo Albert Einstein. El universo es un pañal. Pero seguro lo pensó. En fin, continuemos con la entrevista. Díganos, señor Medina. ¿Cómo son los extraterrestres? ¿Cómo fue su relación con ellos? Pues, la verdad es que, como te estaba platicando, que me enamoré de uno, pues, pero como está bien bonito el extraterrestre, entonces, el vato, telepáticamente me dijo, ahí te encargo, soy hombre, me dijo. Y ya su madre, que bueno que me avisaste, si no, ahí te encargo. ¿Ahí te encargo qué? Unas cervezas, unos condones, unos cigarritos, ahí te encargo qué. ¿De qué habla? Se enamoró de un ser de otro planeta, igualito que le pasó al esposo de Carmen Salinas. Ahora, qué bueno que le dijo, porque a mí no me avisaron una vez y sí, le di unos besos a un extraterrestre allá en la zona rosa. ¿Le diste besos en la zona rosa? Sí, eso fue en el carnaval de Veracruz, creo, del 92. ¡Del 92! Pero bueno, regresando a la entrevista, tengo entendido que hablaste ya con Jaime Maussan. Dinos, ¿qué platicaste con el señor Maussan? Ah, bueno, entonces, cuando Jaime Maussan me empieza a preguntar y todo el pedo, el vato no lo quería creer, le dije yo, ¿qué onda? Le dije, ¿qué quieres ir conmigo? Le dije yo, vamos, le dije yo, yo tengo la esfera, de hecho, te puedo llevar, le dije, pero tienes que ir en pañales. No, dice, ¿cómo puedes en pañales? Le dije, bueno, le dije, porque para allá te vas a cagar, le dije, no hay baño para allá. Yo ya fui una vez, me cagué y por eso te lo estoy diciendo, además los extraterrestres no quieren que le hagan cochinero por allá, le dije yo. Esos vatos son bien limpios, cuidan mucho el planeta. La neta, ya me dieron ganas de conocer el espacio exterior y otros planetas. Yo creo que es el momento de irnos. Sí. Ahí les va lo que traemos de fuera. Información Internacional. Nada como la televisión en vivo, en donde suceden cosas maravillosas, a veces sale la esencia de la gente, como la de este reportero que estaba cubriendo el estreno de un juego en un parque de diversión, o sea, ¿qué podía salir mal? Bueno, a cualquiera le pasa, se le escurrió la queca. Sí, hombre, pobre, se le partió la oblea. Se le separó el muégano. Se le desojó el tamal. No, 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 se le desmoronó el mazapán. ¿Qué es que le descosió el muñeco? Espérate, espérate, le hizo agua a la canoa. Se le garapiñó el cacahuate. Se le salió de más la pepita. Es más, a mí se me hace que a este brother lo que le gusta es el chile relleno con masa adentro. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo? Vámonos, ya, vámonos, 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 vámonos. Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. Hola, buenas noches. Marielita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues dicen que el dinero es como un chisme, ¿no? Hay que contarlo y al parecer ya sabemos por qué Jesús Dueñas no viajó con la selección mexicana. ¿Por qué? Agárrense, es que neta, agárrense. Primero se especuló que fue por el zape que le acomodó Miguel Ponce, ¿se acuerda? El jugador de la chiva. El zape sabrosísimo. Vamos a verlo, sabrosísimo. Vamos a repetirlo. Mira, ahí está. Toma. ¡Pum! ¡Ñaca! Eso calienta. Ahí está. Pero espérense, porque ahora está circulando en los medios una versión muy diferente. Resulta que dos días antes del partido de vuelta, los jugadores de Tigres hicieron tremendo fiestón, a la cual llevaron chicas buena onda. Espérate, chicas buena onda, dices chicas de las que se les paga por un rato de... Sí, de esas meras. Y la fiesta fue muy parecida al partido, déjenme les cuento por qué. Hubo jalones, mucho sudor, entradas fuertes por detrás y cabezazos. ¡No! ¡No, espérense! No me digas, Pati. No, no, y después salió esta foto. Es que no lo puedo creer, vean nada más. A ver, ¿y esta quién es? Estas que sus dueñas no saben todavía si es la esposa o si es la esposa sustituta. ¿Sustituta? O sea, de esa noche. De esa noche, exactamente. Exactamente, pero esta imagen sí ha hecho crecer el rumor de que Dueñas se va a divorciar y que esa fue la causa por la cual no viajó con la selección. Oye, pero eso quiere decir que el zape se lo dieron por instrucciones de la esposa. O sea, compró. Así es. Bueno, pues yo creo que si lo van a divorciar van a necesitar dinero. Si vea el llamado de la selección, se va a salir caro. Exactamente. Metieron chicas buenas andando al hotel, pero se veían concentrados en los escotes de las chicas, pero concentrados, o sea, está bien. Bueno, entonces, ¿esta es la razón por la que perdieron la final? Sí. ¿Por hacer una fiesta con prostitutas? No. Entonces, ¿porque los cacharon? A lo mejor fue eso, ¿no? No sé. ¿Y cuánto costaron las prostitutas? No, así estaban muy caras. ¿Por qué? ¿Qué tan caras? Pues le costaron el matrimonio a Dueñas. Aquí hay una lección para todos, ¿no? Si hay prostitutas, no debe haber imágenes, ¿verdad, Julio César Chávez Jr.? O por lo menos píjale a tus amigos que dejen los teléfonos en un cajón campeón. No, caray, parecen nuevos, caray. Pero bueno, pasando a otras cosas, ¿ustedes qué harían con un dron? Espiar a mi vecina. Ir por las tortillas. Asustar gente. Bueno, pues en la Copa de Portugal hicieron esto. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vean, ahí vemos. El dron volador. El dron volador. Parece como de villano de un cómic, ¿no? O de película. ¿Es el Duende Verde? Ah, no, ese es tu dealer, ¿verdad? Ese es otro. Oye, ¿y también reparte chelas en el estadio? Porque si no, es tecnología tirada a la basura. Efectivamente. Oye, ¿pero qué te pareció el dron, Marianita? ¿Te gustó? Me encantó. Sí, yo quiero un novio así, que llegue volando a mi vida. ¿En un dron? Sí, pero siempre con dron. Siempre con dron. Siempre con dron. Ok, está bien. La segunda vez primero, Marianita. ¡Oh, Pulpidiós! ¡Pulpidiós! ¿Qué quieres, Pulpidiós? Ante la ineptitud de las encuestas y apuestas, su pulpi es la respuesta. Voy a Gales a ver el partido que deslumbra. ¿Cuál es? El Real Madrid, los merengues, contra la Juventus de Turín. Y ahí les va el pulprognóstico y dice así. ¡Pulpidiós! 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 El marcador en Gales será... ¡Ay, qué horror! Real Madrid, 2. La Juve, 1. ¡Qué barro! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¡Qué bonito! ¡Qué tignura! Gracias, Mariana. Y ustedes no se vayan porque al regresar vamos a tener a un pastor, Aún más payaso que este. Y además, maestras de las que enseñan, pero de las que enseñan bien, que da gusto, miren nomás. Ándale, y unos perritos adorables de esos que hacen unas gracias increíbles. Ay, mira el chiquito, ¿a poco no está lindísimo? No se pierdan el final feliz. Mientras te posee el maligno. Noticias del Averno. Hermanos y hermanas, en verdad os digo, el paraíso está aquí, pero es solamente para los que creen. Conozca usted a el pastor Emanuel, quien nos muestra que amar a Dios tiene sus ventajas aquí en la tierra, miren. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el pastor Emanuel y en esta ocasión quiero mostrarles el resultado, los beneficios de creer en Dios. Pues como pueden ver, he sido bendecido con este humilde vehículo enviado directamente desde el cielo y de parte del mismo Señor Jesucristo. ¿Ah, sí? ¿De plano? ¿No? ¿Personal? Un Lamborghini. O sea, este humilde vehículo cuesta unos módicos siete millones de pesos. Centavitos más, centavitos menos. Pues justo lo necesario para que un siervo de la fe pueda llevar a cabo sus labores, ¿no? Sin duda, porque la palabra de Dios tiene que viajar a 300 kilómetros por hora y con asientos de pie. ¿De burro? No, de pie nada más. Nada más de pie. Bueno, el pastor en realidad sí lo usa, lo usa para pasear por barrios pobres y recoger a jovencitas de la calle. Digo, en situación de calle. Para ayudarlas, ¿no? Para ayudarlas. Para darles un empujoncito en la vida. ¿Y no crees que en el Vaticano se van a poner celosos? No, en el Vaticano tienen unos bien chidos blancos para que combinen con las columnas de mármol de la Basílica de San Pedro. ¿Qué estás diciendo? Bueno, la verdad es que no tiene nada de malo tener un medio de transporte. Jesús viajaba en burro y en esa época era un burro de lujo. Sí, traía el burro chaparrado para que hiciera surco, ¿eh? ¡Papá! ¿O no? Pero si usted no tiene lo que desea es porque no tiene suficiente fe. Lo más probable, hermanos, es que no estén rezando bien, así como la gente de Aguascalientes. Allá la iglesia está convocando a una cadena de oración, vea usted el encabezado del periódico, para que llueva. Sí, así como usted lo vio en la Edad Media. Muy bonito. Entonces, hermanos, si no ha llovido es porque no están rezando bien o porque alguno de ustedes dejó un cuchillo clavado en la tierra desde el año pasado. Ya saquenlo, no sean así. O ¿saben qué? Bailen como hacemos en mi casa. Cuando baila mi primo el Brian, llueve. Es muy bonito. Sí. Vamos con Verónica Tuzent a hablar de sexo. Un burro de sexo para dormir. Bienvenidos. Verónica Tuzent. Compañeros, siéntense en su sexo sección. Bueno, dicen que la profesión más noble pues es la de enseñar, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Y eso lo sabe muy bien esta señora que se llama Taylor, que es maestra de California. Se las voy a presentar. Adelante. A ver a Taylor. Ahí está. Ay, no está mal la güerebre. Hola. ¿Era maestra? Era maestra, pero la docencia que creen que no era lo suyo. Así que está indocente, pues dejó de ser maestra para ser actriz de películas porno. ¡No! Sí. Y su nombre espiritual, digo, artístico, se llama Blair Williams. O sea que dejó de enseñarle a los niños pues para enseñarle a los papás y algunas mamás. ¿Y qué es lo que enseña ahora? Ah, quieren ver, fíjense. Sí. Pongan atención, ¿eh? Esta es su alumna. Es una lección que está dando la maestra. Ajá, y ahí está tratando. Ay, mis, ¿cómo lo hago? Ájale. Esta es... ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos van a correr! ¡No, no, no! Oye, pero sin parpadear. O sea, sin cita van a correr. Eso es un plátano macho. Sin titube. No me cabe la menor duda. Oye, pero a ver, Verónica. Ni el plátano. O sea, es impresionante, pero exacta y precisamente ¿qué es lo que está aprendiendo la alumna de su maestra? No entiendo de qué es la lección. Luego se come a la niña, eso ya no se los podemos enseñar. Lo que le enseña, pues, es evitar el reflejo nauseoso. Pero qué mal ejemplo para los niños. O sea, los plátanos primero se pelan, mis. Exactamente. Ahora. Dicen que es buena para los plátanos, pero su verdadera habilidad está en su manejo de la verdolaga. ¿Sí? ¿Cómo que su manejo de la verdolaga? Sí, la verdolaga, que la pela y la deja... No, no estás loco. La verdolaga no se pela. La verdolaga se le quiere. Bueno, y entonces, esta decisión la tomó después de ganar un reality que se llamaba Factor Sexo. Ajá. Es donde estaban buscando nuevos talentos para la industria pornográfica y ahí descubrió su verdadera vocación. Por lo que Dios más quiera que el maesterno tome la misma decisión, por piedad. Oye, pero ¿sabes cuál fue la mejor lección que le dio a sus alumnos? No. Luchar por sus sueños y hacer lo que les haga felices. O hacerse ricos. Y a mí la maestra como que me recuerda a alguien, ¿sabes? ¿A quién? ¿A quién? Dígate, aquí tenemos imágenes. Sí, es mi hámster de cuando era niño. Era igual que la maestra. Ver la habilidad del animalito... ¿Todo eso se tragaba? Se las guarda nada más. Se las guarda y después las escupe. No creas que traga, ¿eh? Sí, 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 no. No es de esos. Ahí está, mira, no es de esos. Bueno, también hay que querer a esos, ¿no? Gracias por algo tan perturbador. Gracias. Que tengan buenas noches. Vamos al final feliz. Gracias, vero. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Señora, una pregunta. ¿Tiene perrito? De esos perritos que hacen gracias. Pues miren las gracias que hace este perro. Ahí está el perrito, haciendo lo que todos los perritos hacen. El perrito es un animal inocente que lo hace sin malicia. No es culpable. No, y lo deja. Simplemente lo tiene que echar, ¿no? Y luego viene uno caminando y... ¡Opa! Esto ni en patinaje artístico de las olimpiadas lo había visto. ¿Viste qué bonito? Qué bonito, pobre señor. Mira, no, 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 por ahí no. ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Qué terror! Pobre hombre. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí nos vemos. ¡Ay! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Noscillos her perfume! ¡ 230 mm. ¡Agao! ¡Por favor! ¡ılı! ¡Não!